Sile, mira Ese pez es bien idiota, ¿no? ¿Eres Salao? ¿Eres Salao? Ah, no, no es la Ronaldinho ¿Diño? ¿No es Dino? La Ronaldinho es... Se nota que Bon está trabajando Marcelo Esto es Ronaldinho Yo te escuché, Bon Tome Dame tu mano Milagrosa Ya está, ya, ya está Ya estoy ahí ¿Por qué me has mejorado jugar con mis huevos? Dime que puedo grabar esto Dime que puedo grabar esta hueva